Vamos a ver cómo están los precios en el área de Tampa ahora mismo de las casas. Para esto elegí el criterio de casas de 400 mil dólares para abajo, tres habitaciones o más, dos baños o más en el área de Tampa. Casa Single Family Residence, o sea, casa unifamiliar. Ok, pues vamos a ver en toda Tampa cómo están las propiedades, cómo están los precios. Quiero ver de 400 mil solamente cuántas hay. ¡Wow! Hay solamente cinco propiedades de 400 mil dólares en el área de Tampa ahora mismo. Esta está en el Circo 33607, mira cómo luce. Es una casa estilo bungalow remodelada totalmente y pueden ver las características de la propiedad. Obviamente estas casas son un poco antiguas, pero bueno. Vamos a ampliar el criterio de búsqueda porque, como ven, hay muy pocas casas de ese precio exacto. Entonces vamos a ver de un rango de precios de 350 mil a 400 mil dólares. Ok, miren, vamos a elegir esta que está en Cattle Hood. Ok. Esta propiedad, 33624, el área de Cattle Hood, que es un área muy buena. Miren cómo luce la propiedad. Necesita un poco de remodelación, pues las cosas no están actualizadas. Como puedes ver en la cocina, etc. Esta cuesta 350 mil dólares. Así están los precios. Vamos a esta que está en el Circo 33615. Miren la casa. Circo 33615. Un Circo que le gusta mucho a las personas. Miren, una propiedad. Ahí pueden ver las características, las dimensiones de la casa, un poco pequeña. Ahora vamos al Circo 33615. Igualmente, esta casa puedes ver que está en mejores condiciones. Igualmente, necesitas remodelación. Ahí veo el piso que le falta. La cocina no está remodelada. No es por criticar. Solamente quiero que ustedes vean con sus ojos cómo están los precios. Entonces, imagínate si una propiedad de 350 mil dólares necesita remodelaciones. ¿Cómo va a estar una propiedad que esté ya toda nueva, lista para vivir? Es muy importante que cuando tú comiences el proceso de compra de casa, estés consciente de cómo están los precios. Porque eso va a ser lo que va a determinar el éxito y la rapidez con la cual tú puedas entrar en contrato. Bueno, como les dije, me baso en el MLS, Multiple Listing Service. Es el website de los Realtors. El website principal de donde salen todas las propiedades. Y a partir de ahí, se postea en Zillow, Realtor.com y todos los demás websites de casa. Ya puedes ver, escogí casas random, o sea, cualquier casa que están públicas en el MLS, que también están públicas en Realtor.com. Tú puedes buscarlo por tu parte también. Es muy importante que tú hagas esta búsqueda y compares el mercado. Si estás buscando comprar, vender o invertir, estás en el lugar correcto. Con un amplio y variado inventario de casas, trabajo toda la Florida, especializándome en el área de Tampa. Soy Enid Izquierdo, tu Realtor, trabajando siempre para ti. Llámame hoy al 813-965-2120 si quieres comprar cualquier tipo de propiedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!